Hola que tal amigos, mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar mis regalitos Los regalos que me dio mi hija y uno que me dio mi mamá Yo estoy feliz, feliz, feliz como una lombriz enamorada Total y parcialmente feliz, feliz Y espero que a ustedes también hayan pasado un hermoso 10 de mayo Que haya sido de bendición para ustedes, de verdad que sí Yo les mando un fuertísimo abrazo desde ya Porque todavía hay países que les falta por festejar el día de la mamá Hay otros que lo están festejando, no lo sé, todos tienen fechas diferentes Yo te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a ti mami hermosa y preciosa Y pues bueno, poco a poco les voy a ir mostrando mis regalitos y vamos a hablar de ellos Les comento que todas son plantas, todas son plantas Pero bueno, déjenme les traigo la primera y les voy contando La primera que les voy a mostrar es esta hermosa ciclamen Está bellísima, me encantaron esos colores Esta preciosa, más conocida como violeta de Persia o violeta de los Alpes El ciclamen Persicum es una planta de la familia de las Prímula CAE Es originaria de las zonas de Persia, Oriente Medio y Grecia Esta fecha y hermosa planta, me encanta Esta preciosa nunca la podemos poner a sol directo porque se nos achicharra Se nos achicharra, se nos quema y la perdemos La perdemos Y esta hermosa es mejor regarla por inmersión Que es decir, meterla a una tinaja, a un traste y ahí ponerla para que absorba el agüita esta preciosidad Esto es porque los tubérculos de la planta sobresalen de la tierra y pueden podrirse Así que la vamos a estar regando dos veces a la semana Dos veces Y por inmersión, acuérdense O me tengo que acordar yo Si yo creo que si va Soy yo la que me tengo que acordar Pero bueno, esta es una de ellas Esta es una preciosidad Bella y hermosa Y me encantó los colores El color lo escogió mi hija Lo escogió porque es un tono, es como un rosita Pero le va dando al color lila Y me gustó, me gustó muchísimo Bueno, esta es la primera Déjenme traerles la segunda Aquí la voy a poner Para que se vea La segunda es esta hermosa rosa Este hermoso rosado y precioso y bello Este es igual en color lila Ya se está secando su florecita Porque la trajimos desde el día viernes Que fue el 10 de mayo Fuimos a Xochimilco Fuimos a comprarlas Este Ahora sí que ella fue la que me llevó Y me dijo Puedes escoger cinco plantas Cinco Así que escoge muy bien ¿Pero qué creen? Que no es cojísimo Ahorita les voy a seguir mostrando Bueno, pero este hermoso rosado Como ven Todavía está en ¿Cómo se llama? En bolsa Este Necesitamos trasplantarlo Pero el trasplante Yo creo que va a tener que esperar Porque no tengo sustrato Así que Yo creo que mañana Primeramente Dios Que es cuando viene el Señor Este Lo compraré Y ya este Me acompañan a hacer los trasplantes O si no Poco a poco vamos a ir trasplantando Estas hermosas Este Yo creo que sí Porque saben que Se me antoja Ir este Trasplantándolas Junto con los retos Como ven Ustedes Así que Este Pues las iremos trasplantando Yo creo que sí Poco a poco Esta preciosa Pues yo la tengo al sol Totalmente La vi Llego cada tercer día Este Y pues así está Esta bechache hermosa rosa Y seguimos con la otra Aquí les muestro Estas dos preciosas Vincas Y su nombre científico Es Cataractus roseus Ese es un nombre científico De estas preciosas Son conocidas como Teresitas Estas hermosas Son nativas Y endémicas De Madagascar Esta preciosa Yo igual La riego cada tercer día Estas son totalmente de sol Así que Como ven Estas preciosidades Vean sus colores Me encantaron Esta No podía faltar El morado ¿Verdad? Y esta otra Hermosura Me encantó Vean esos colores Preciosos Me encantó Y como a mi hija Le encanta el morado Pues ella estuvo Me estuvo escogiendo Pues plantas moradas ¿Verdad? O flores moradas Más bien Así que Tenemos esta Hermosa Catarantos Roseus Se oye bien chistoso Pero bueno Vamos a seguir Porque si no No acabamos Ya me paré Porque no cabemos No cabemos Entonces Les muestro A este hermoso Hibiscus Esta preciosidad Su nombre científico Es Hibiscus Rosasinensis Ese es su nombre Científico Aquí en México Lo conocemos Como tulipán Esta preciosidad De flor Voy a acercar La silla Para que puedan ver La flor Ay a mi me encantó El color Me fascinó Me fascinó En cuanto lo ve Tiene unos colores Parece que son Este ¿Cómo se llama? Como esos colores Fosforescentes Precioso Precioso Me encantó Este hermoso Hibiscus Esta preciosidad Es de sol Sol A pleno sol Lo tenemos Lo riego Igual Cada tercer día Yo lo voy a estar regando Esta es la A ver ¿Cuántas? Vamos Ya no me acuerdo 1, 2, 3, 4 Esta es la cuarta planta Que me compró mi hija La cuarta Obvio que estas Son dos ¿Verdad? Cuentan como dos Cuentan como dos Entonces sería 1, 2, 3, 4 Sería la quinta La quinta planta Que me regaló mi hija Pero Feliz, feliz, feliz Como una lombriz Les iba a contar Que a esta preciosidad A ella Si la trasplanté A ella Si Porque En la bolsa Que venía Ya era pura raíz Pura raíz Entonces la tuve Que trasplantar Para que esta belleza Este No se me No la perdiera yo ¿Verdad? No No se me fuera a secar Que no la fuéramos a perder Entonces por eso fue Que la trasplanté Y la puse En este garrafón Si se ve Si se ve Un poco Pero si se ve La puse en este garrafón Este garrafón Que ya estaba roto Ahí la puse Y ya saben Como siempre Reciclando Y pues Vámonos por la otra planta También esta hermosa Y preciosa Ojo de canario Así la conocemos Aquí en México Esta belleza Ay Pero ahorita Este Ya se le cayeron Todas sus florecitas Bueno Ya se secaron Sus florecitas Se le secaron Entonces no les puedo enseñar El color Pero es un color Ay es que no Es un color Como cafecito Como no se como O sea Es un Como no se como Qué palabras Ya Este Palabras las mías Este Pero bueno Esta belleza Yo ya tengo Una La mía La otra Es color anaranjada Este es más Como un color Marrón Yo creo Así Y pues esta belleza Su nombre científico Es Tumbergia Alata Ese es su nombre Científico Esta como ven Pues es una Enredadera Esta va a Pleno sol Es de pleno sol Le encanta el sol Entonces Entonces yo A esta chiquilla Igual La riego Cada tercer día La otra Este La tengo Este Ya hace muchos Ya hace mucho tiempo Muchos años La tengo Nada más Que ahorita Esa chiquilla Me sufrió mucho Por una enredadera Que le dejé Que era de otra especie Y me la Ahora sí que me la ahorcó Oígame Me la ahorcó Y pues este Prácticamente Me la dejó En las ruinas Sigue sobreviviendo Apenas unas pequeñas Ramitas Pero Ya voy a estar Poniendo junto Con ella Voy a estar poniendo A esta Para que se mezclen Los dos colores Y se vea Algo bello Y hermoso Y la otra Este Se anime Se anime nuevamente A A verse bella Y preciosa Y a florecer Que me sigue floreciendo A pesar de De cómo está Ella sigue floreciendo Así que Les muestro La siguiente planta La siguiente Es esta hermosa Hortensia Ya sé que no me veo Pero No importa Y las Protagonistas Son estas Preciosinares Esta belleza Es de dos colores Es color morado Y color azul El color preferido De mi hija Bueno ya se los había dicho Es el color morado Y el mío Pues ya lo conocen Perfectamente Es el color azul Entonces Voy a Nuevamente Voy a probar Con estas Con esta hermosa Hortensia Porque no No me quiere Siempre He comprado Y nunca se me han dado Pero espero que Con esta belleza Si podamos Si podamos La voy a cuidar Extremadamente Esta preciosidad Su nombre científico Es Hidrangea Macropilla Macropilla Ese es su nombre Científico La vamos a estar regando Cada tercer día Igual La voy a estar regando Cada tercer día A ver Qué tal me va Con ella Como les digo Voy a estar Aprendiendo Yo ahorita la puse Yo estoy así Yo ahorita la puse Hace mi sombra La tengo Abajo del árbol De durazno Ahí está Le da el sol Pero le da muy poco Los rayos del sol De la mañana Y hasta ahorita Ha estado bien Hasta ahorita va bien Ya vamos Este Progresando Porque Ya han pasado Viernes Sábado Domingo Lunes Han pasado Tres días Tres días Y vamos bien Vamos bien Así que Igual Como ven Todavía está En plástico En la bolsita Esta de plástico Que traen Igual Necesita Un trasplante La vamos a pasar A otra maceta Que como les digo Yo creo que Les vamos a estar poniendo Macetas Que hagamos En los retos Ahí las vamos a estar Trasplantando A todas estas Pechezas Y seguimos Con la siguiente Planta No se pachan Porque si Hay más Y hay más Esta la voy a poner Aquí Para que Para que Siga adornando Nuestro video N Ahí voy Ay ya no me veo Pero bueno Aquí están Las otras dos Estas son Dos hermosos Geráneos Ahí está Este Esta florecilla Su florecita De este Es una flor doble Así está Esta cosa Preciosa Divina Encantadora Está divina Está divina Me encantó Que fueran Su Que fueran Sus florecitas Dobles Espérame Porque aquí Ya estoy viendo Unas hojitas Medias Feitas Bueno ya Ya se las quité Esta preciosidad Me encantó Como les digo Me encantó Que fueran Sus flores Dobles Y así está Está pecho 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 Me encantó Me encantó Y aquí está el otro Ay perdí Porque ni puedo Aquí está el otro Este es el otro Bello Y hermoso Color De geranio Esta belleza Su nombre Científico Es Pelargonium Grandiflorum Ese es Su nombre Científico Y al igual Que mis demás Plantas A estos Chiquillos Yo los riego Cada tercer día Cada tercer día Los voy a estar Regando Este Los tengo ahorita Los tengo Como los traje Del vivero Los tengo A semisombra Para que no se me vayan A hacer feitos Porque pues ellos Están acostumbrados A estar en el vivero Y Ahí Por eso los puse igual Abajo del Del este ¿Cómo se llama? Del árbol de durazno Ahí están también Acompañando a la bella Hortensia Allí están Pues ya una vez Que se aclimaten Estas preciosidades Pues ya las voy a estar Poniendo poco a poco Al sol Directo Para que no se me vayan A quemar Así que Por lo mientras Unos cuantos días Nada más Voy a estar Dejándolos así En semisombra Y poco a poco Los voy a ir Poniendo al sol Para que se acostumbren ¿Vean? Y la otra preciosidad Que quiero mostrarles Esta belleza Me la regaló Mi mamá Mi mamá me regaló Este hermoso jacinto Vean Su hermoso color Es morado Para variar Es morado Es morado Vean esa belleza De flor Ay Me encanta Su floración Es bellísimo 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 Este precioso Su nombre científico Es Iacinteus Ese es un nombre Científico De esta belleza Este chiquillo Es una planta Perene Y bulbosa Es originario De la región Mediterránea Y África Meridional Esta preciosidad Igual Lo vamos a estar Regando Cada tercer día Su Tierra Debe de permanecer Húmeda Más no Encharcada Y Obviamente Este chiquillo Lo vamos a mantener En sombra Tiene que tener Mucha luz Pero No le pueden dar Los rayos Del sol Así que Así está Esta preciosidad De flor Ay Que tiene Un aroma Exquisito Exquisito Y pues bueno Ya terminamos Estos Estos fueron Todos mis bellos Y hermosos regalos Espero que Les haya gustado Mucho Mucho Este Este videito Que lo hayan disfrutado Junto conmigo Yo estoy Feliz Feliz Como una lombriz De tener Todas estas preciosidades En casa En casa Yo feliz 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 Muy contenta Muy contenta Espero que ustedes Están bien Y pues bueno Si tú llegaste Hasta aquí Y te gustó Mucho Mucho Este video Deja de un like Comenta Comparte Y por supuesto Suscríbete A mi canal Que tú y yo Nos estaremos viendo Para un próximo video Que estés bien Cuídate mucho Que Dios te bendiga Hasta luego Bye Bye Bye